Hola de nuevo amigos, aquí otra tarde de domingo contestando vuestras preguntas que me hacéis en los comentarios y que son las que generan los temas de estos vídeos dominicales. En esta ocasión tenemos 8 preguntas, vamos a comenzar ya con la primera rápidamente, Freddy McLamore. Chicho, ¿qué dieta debe llevar un piloto? Bien, en primer lugar vamos a dejar sentadas unas cuantas cuestiones. La gente se cree que este deporte no es exigente físicamente, como haces así, la moto corre, pues parece que el piloto ya no tiene que tener una forma física extraordinaria, mentira. Los pilotos hoy en día, los pilotos de élite, los pilotos profesionales, los pilotos que se toman en serio su trabajo, tienen el mismo nivel de preparación física que pueda tener un atleta que se va a jugar medallas de oro a una olimpiada, imaginaros. Ese es el nivel que hoy en día se necesita para ser un piloto de élite en el campeonato del mundo. ¿Y qué apartados tiene esta preparación física? En principio hay 4 apartados que tienen que ver con el rendimiento, la preparación muscular, todos esos músculos que funcionan cuando estás pilotando, un día hablaremos de esto, que tienen que hacer la fuerza para poder mover la moto y para poder moverte tú encima de la moto. El siguiente apartado es el de la resistencia cardiovascular, para que no bajes el rendimiento a final de carrera, que mantengas toda la carrera el mismo rendimiento físico. El tercer apartado, la agilidad. En todos los deportes es muy importante esa agilidad, el moverte rápido. Aquí también tienes que practicarla. Y por último, la elasticidad. Todo eso se practica con el preparador físico. Pero hay otro apartado muy importante, porque al fin y al cabo un atleta, un deportista, es una máquina que necesita energía y necesita la energía justa, ni más ni menos, y energía de buena calidad. Y eso, ¿cómo se consigue? A través de la nutrición. Todos estos pilotos de élite ya tienen un nutricionista que colabora con el preparador físico, que está viendo si la dieta que le pasa el nutricionista es la adecuada. ¿Cómo lo va a ver? Pues con su rendimiento en el trabajo ese que hace de preparación física con él. ¿Y cómo es la dieta de un deportista? Bueno, pues hay mucho hidrato de carbono porque es lo que da energía, hay proteína, hay minerales, hay vitaminas, y todo esto se tiene que combinar en una dieta hecha a medida, como un traje a medida. Lo mismo, cada piloto es diferente, cada deportista es diferente y cada uno necesita su dieta. Siguiente pregunta, P050Full con 38 likes, que dice, yo repito la pregunta de la semana pasada, es un dato importante, a veces veo preguntas que son interesantes, si no sale una semana, intentarlo a la semana siguiente. Cuando un piloto empieza a trabajar contigo y ves que su talento es llevar una moto de forma agresiva y descontrolada, en el sentido de que derrape un poco en curva o forzando mucho el tren delantero. Adaptáis el método y trabajéis para que continúe por ese camino o intentáis reconducir al piloto para que sea más fino y técnico. Te voy a poner un ejemplo, tú vas a clase de lengua y literatura, no sé cómo se llama ahora, si se llamaba cuando yo era estudiante, hace más de 40 años, imagínate. Y allí lo que te enseñan, pues es las expresiones que puedes usar, las palabras, la ortografía, para que no cometas faltas a la hora de escribir. En fin, te van enseñando todo eso. Cuantas más palabras sepas de un idioma y más expresiones sepas de un idioma, mejor te vas a poder comunicar. Lo que tú hagas después con eso, si te quieres dedicar a la poesía, literatura, comunicación, al periodismo, con lo que aprende, en esas clases de lengua y literatura, cada uno hace lo que le da la gana. Lo mío es también una cosa muy parecida. Yo lo que hago es que el piloto desarrolle muchos recursos técnicos, que lo tenga todo súper controlado y sobre todo que tenga mucha conciencia de lo que hace encima de la moto, que cualquier gesto que hace con cualquier parte del cuerpo, él sea consciente de lo que está haciendo esa parte del cuerpo en todo momento. Al final lo que hago es crear hábitos, dotar al piloto de muchos recursos y luego el pilota de la manera instintiva que tiene, pero con todos esos recursos. De todas maneras, a mí me gustan mucho los pilotos finos, los pilotos elegantes, elegantes y te confieso que sí, que intento llevarlos un poquito hacia ese camino, porque creo que es muy efectivo, que al final te desgastas menos en carrera, consumes menos energía si eres más técnico, que al final la técnica es conseguir que la moto haga lo que tú quieres con poco esfuerzo. De ahí vienen las técnicas de pilotaje, conseguir que los pilotos sean muy efectivos, pero con el mínimo esfuerzo posible. Con 47 likes, Valentín. Buenas tardes, Chicho. ¿Nos podrías hablar sobre Luis Salón? ¿Cómo era él como persona y como piloto? ¿Cómo lo conociste? Hace unos días se cumplieron cuatro años de trágico accidente en el que falleció. Con esta pregunta me puse a buscar fotos, que sabéis que me gusta poner fotos, y al final es un tema que me tocó muy de cerca y prefiero casi hacer un vídeo homenaje. Llamé a su madre y por fin vi que después de cuatro años ya empieza a ser una persona emotivamente normal. Ya estuvimos compartiendo algunas risas y de vez en cuando todavía tenía un poquito de bajón, de tristeza. Está casi superando todo aquello que le pasó hace cuatro años. Así que me lo voy a tomar en serio. Voy a hacer un homenaje como se merece Luis Salón y como se merece también su familia. La familia más motera que hay aquí en Mallorca. Ya os lo contaré. Y la siguiente pregunta, Hola de nuevo Chicho, ¿Qué te parecen las órdenes de equipo? Un tema muy polémico. ¿Consideras que si un piloto ya no tiene opciones matemáticas de título debe apoyar al compañero a partir de ese momento? En 2005, KTM perdió el Mundial de 125 por la rebeldía de Gabor Talmaxi, ganando en Qatar y privando a Mika Kalio de unos puntos vitales frente a Tomás Luti. Lo que sucedió con Gabor Talmaxi y Kalio en aquella carrera fue toda una polémica, fue un escándalo, ¿no? Porque llegó a final de año y aquellos puntos que le robó su compañero de equipo aparte jugando de muy mala manera porque una cosa es que tú sepas que tu compañero de equipo no te va a dejar ganar y otra cosa es que tú confíes que tu compañero te va a dejar ganar, tú no arriesgues, vayas tranquilo y van los dos, primero y segundo y de repente llegas a la línea de meta, tu compañero se sale del rebufo y te gana la carrera y aún por encima lo celebra como lo celebró en ese caso Gabor. La verdad es que fue una jugada muy fea por parte de Gabor que si quería hacer eso tenía que haber avisado a Kalio y haberle dicho oye, yo no acepto órdenes de equipo así que que gane el mejor. No fue así, fue una jugada sucia que quedó allí en el currículum de Gabor y que tuvo muy poquito futuro después de conseguir ser campeón en 125 con el equipo Aspar. Desapareció prácticamente de las carreras, ningún equipo le quiso apoyar, así que el karma también existe. Yo creo que si los equipos son de dos pilotos tiene que haber unas órdenes de equipo y siempre hay un piloto que está mejor situado pero esto sucede a final de temporada cuando ya el segundo piloto ya no tiene opciones de luchar por el título o luchar por un buen resultado. Por otra parte, esto es un deporte y aquí tiene que ganar siempre el mejor. Entonces siempre va a haber ese conflicto, siempre va a haber esa polémica y casi te tienes que ir a cada caso, estudiarlo para después sacar tus conclusiones. Con 66 likes, Super Marconso. ¿Cuál es el momento más divertido que has vivido o visto en MotoGP? Me voy a ir al año 2016 a la carrera de Muguelo. Fue una carrera muy intensa en la que Valentino Rossi rompió el motor, había entrado la electrónica única. Entonces todos los equipos tenían que correr con la misma electrónica. Todo iba bien a lo largo de la temporada pero en Muguelo, en la reta, hay un cambio de rasante. Hay un momento en el que la rueda trasera pierde contacto con el suelo, con esa electrónica estándar el motor se pasaba de vueltas y el motor rompía. Le pasó el día anterior en los entrenamientos a Lorenzo y en carrera le pasó a Valentino. Valentino se tuvo que retirar, continuó la carrera y hubo una lucha fantástica entre Mar Márquez y Jorge Lorenzo. Ninguno de los dos conseguía escaparse así que todo se iba a decidir en la última vuelta y después de varios adelantamientos Márquez se coloca primero, Lorenzo lo sigue a rueda y aprovecha la oportunidad para pasarlo en la chicane. Ese fue uno de los adelantamientos históricos de este deporte. ¿Qué pasa? Que no se le dio mucha bola al adelantamiento ese y al final no ha pasado a la historia como uno de los mejores pero técnicamente es muy complicado pasar a alguien en una chicane. Jorge lo intentó y lo consiguió, salió un poquito más lento, Márquez se la devolvió en la salida de la chicane y llegaron a la última curva los dos muy juntos. Márquez por delante salieron de la última curva y Jorge salió mejor que Márquez, le cogió el rebufo y lo ganó por 19 milésimas en la misma línea de meta. La carrera había sido muy tensa, yo estaba muy tenso, tenía una tensión enorme y cuando vi que ganaba mi hijo exploté. Pero exploté más todavía porque en el boss de Márquez ya estaba su equipo celebrando la victoria como había salido primero de la última curva ya estaban celebrando la victoria y también en el muro también la estaban celebrando así que imaginaros la decepción que tuvieron en ese momento. Yo uniendo mi alegría, la tensión del momento y ver aquello fue muy divertido, me lo pasé muy bien, lo confieso, quizás no tenía que ser así pero fue el momento más divertido. Siguiente pregunta con 119 likes David Brañas Buenas Chicho, me parece que es usted la persona indicada para preguntarle lo siguiente ¿El talento se hace o se nace con él? Una pregunta fantástica y que también es una pregunta polémica porque yo he escuchado en muchas ocasiones que si no tienes talento olvídate que el talento se nace y resulta que hay un autor yo os recomiendo el libro se llama Las claves del talento cuidado que hay dos libros con el mismo título así que escoger el de Dan Coiler lo podéis buscar es el mejor libro que he leído en mi vida sobre deporte todo el mundo habla del talento pero realmente la gente no sabe lo que es el talento y en este libro se explica muy bien os voy a hacer un breve resumen de lo que dice el libro Dan Coiler visitó centros de donde salían deportistas incluso músicos incluso escritores con un gran talento y no era normal que saliesen tantos de un mismo centro así que los visitó todos buscando denominadores comunes y lo que encontró fue una cosa muy curiosa todos estos centros no tenían unas instalaciones fantásticas era más bien unas instalaciones cutres pobres espartanas y la conclusión que sacó él es que los deportistas que estaban ahí en esos centros lo que querían era acabar su formación y largarse porque no llevaban una vida cómoda no llevaban una vida agradable lo siguiente que descubrió fue que en todos estos centros el sistema de entrenamiento era muy parecido era llevar al deportista al límite cada día al límite cada día al límite y luego encontró la razón biológica lo que es el talento y el talento reside en una sustancia que se llama mielina sabéis que tenemos neuronas nacemos con millones y millones de neuronas no sé si miles de millones de neuronas y son como ladrillos con esos ladrillos con esas neuronas vamos construyendo todo lo que aprendemos en la vida y la mielina es como el cemento que va uniendo todos esos ladrillos si en una parte del cerebro tenemos más mielina de lo normal vamos a tener talento para todo lo que gestiona esa parte del cerebro sea para la música sea para la cocina sea para el canto sea para cualquier actividad en la vida con un entrenamiento específico si leéis el libro lo entenderéis vamos a conseguir que igual que cuando vas al gimnasio y haces pesas y machacas el músculo de una determinada manera y luego lo alimentas bien con proteínas ese músculo crece se hace más fuerte el cerebro también funciona más o menos igual si tú lo estresas le das caña lo llevas al límite realizando una determinada actividad ¿qué hace el cerebro? produce mielina y la envía allí a esa parte del cerebro que está gestionando esa actividad y esa mielina ya se queda ahí ¿y qué hace la mielina? recubre las conexiones entre las neuronas haciendo que la velocidad de las órdenes entre unas y otras vayan hasta 100 veces más rápido que en una persona normal eso es el talento y el talento también se puede trabajar de una determinada manera muy específica pero se puede trabajar así que ya lo sabéis se nace con talento pero también se trabaja el talento y llegamos a la última pregunta con 166 likes Roger Rodríguez buenas tardes desde Barcelona mi pregunta es ¿por qué se dejaron de desarrollar chasis de fibra de carbono y se volvieron al tradicional aluminio? ¿era por la difícil reparación en caso de caída o por las flexiones dinámicas que caracteriza el material? los chasis de fibra de carbono han tenido un corto recorrido siempre en el mundial a pesar de que ya en los años 80 ya se hacían motos con chasis de fibra de carbono como fue la Derby 80 de Champierreros con la que ganó el título de campeón del mundo el último título de campeonato del mundo de la categoría 80 fue con un chasis de fibra de carbono pero más recientemente en el año 2009 pudimos ver a la Ducati con un chasis de fibra de carbono que desarrolló Cassey Stoner y consiguió ganar carreras con él pero cuando llegó Valentino al equipo aquel chasis no le convencía y fue él el que convenció a todos los técnicos a los ingenieros a irse a los chasis de aluminio que desde ese momento son los chasis que se utilizan en Ducati de todas formas esa tecnología se ha aplicado en una moto de calle la Ducati super ligera que es una maravilla yo tuve la oportunidad solo de subirme encima en parado y moverla y aquello era muy 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 ligero me quedé con las ganas de probarlo pero claro son motos carísimas motos exclusivas y no se presentó la oportunidad estábamos en una tienda allí en México aquí tenéis las fotos con Cassey Stoner y vamos a ver los pequeños detalles y vamos a ver que es exactamente lo mismo toda esa tecnología que se desarrolló con esa moto en competición la han trasladado ahora a la calle 10 años después imaginaros el tiempo que se tarda en desarrollar una moto de calle aquí podéis ver el chasis de una y el chasis de la otra veis que es la misma estructura el motor Ducati es autoportante ¿qué significa esto? que el chasis es muy reducido es prácticamente la parte que va en la pipa de la dirección que va atornillada a las culatas y al motor y el basculante ya parte directamente del motor así que es la mínima expresión de un chasis volviendo al tema de los distintos materiales se ha llegado a usar hasta titanio en los chasis el material que más se usó fue el acero luego llegó el aluminio y por último la fibra de carbono aunque hubo una moto en la categoría 50 creo que era Tomos que utilizaban un chasis de fibra de vidrio imaginaros ¿qué diferencias hay entre un material y otro? por una parte tenemos el acero que es muy rígido pero que también se presta a torsión tenemos el aluminio que su característica principal es que es mucho más ligero que el acero y que también se torsiona con bastante facilidad y por último tenemos la fibra de carbono ¿qué característica tiene? la ligereza ¿y qué tiene en contra? que puede ser demasiado rígido se van pegando unas capas encima de las otras las capas son como unas telas según como las coloques vas consiguiendo más rigidez menos rigidez también hay una propuesta por parte de BMW aquí tenéis unas fotos pero son motos de calle que lo que buscan las fábricas BMW ya sabéis que no está en MotoGP es modelos exclusivos de alta tecnología de muy alta tecnología para gente de calle que lo que quiere es presumir de llevar una moto muy exclusiva pero en competición esos materiales no acaban de triunfar y el recorrido que han tenido ha sido muy corto y llegamos a esa sección que muchos de vosotros estáis esperando en esta ocasión han llegado comentarios que a mí me han parecido fakes o sea que los hacen ya precisamente para conseguir el premio eso no vale tienen que ser comentarios como este que os voy a leer que es todo un profesional se llama Álvaro Binagy y dice esto en un vídeo que tengo sobre por qué se cae tanto Mar Márquez menudo su normal es Márquez si con la tecnología disponible hoy en día elige irse al piso para probar el límite de las gomas fin del comunicado o sea a uno de los mejores pilotos de la historia y con el recorrido que le queda todavía puede llegar a ser el mejor piloto de la historia y hay aquí uno que le dice que es su normal yo no sé que tienen en la cabeza pero bueno Álvaro te lo has ganado el premio un minuto de gloria al subnormal de la semana venga chicos nos vemos este jueves y acordaros tenemos un nuevo canal que se llama MotoGPando en donde hablamos de MotoGP Manuel Pecino y yo estamos creciendo muchísimo espero que os metáis espero que os suscribáis y espero vuestros comentarios y vuestros likes venga nos vemos gracias